¿Alguna vez ha intentado escapar de este tipo de bullicio? Pues bien, la gente en Hong Kong está escapando de la realidad, refugiándose en la fantasía de un videojuego. No es el entretenimiento normal. Normalmente nos vamos de compras o al cine. Esto es totalmente nuevo, por eso queríamos probarlo. Todo está aquí en este edificio, en uno de los barrios más hacinados de la ciudad. Los equipos escogen uno de siete juegos que llevan nombres como fugándose de la cárcel o la cámara perdida. Algunas veces, con los ojos vendados o esposados, los participantes buscan pistas para tratar de hallar la salida. Lo más difícil es la relación entre los códigos y las llaves. Hay que buscar las cajas. Por ejemplo, una de las cajas estaba debajo de una silla y él encontró. Pero ¿qué tan difícil es? Andrew y yo nos decidimos por el juego del laboratorio del Dr. Alfa. Nuestro primer desafío, conseguir las pistas que están en esta caja de seguridad. Si uno no logra avanzar, puede apretar un botón y alguien viene y le da una ayuda. Pero eso se puede hacer solo una vez. ¿Qué sigue? Pasar por un campo de rayos láser sin tocarlos. Parece que Andrew se equivocó de profesión, pero en mi caso creo que mejor sigo de periodista. Logramos llegar a otra etapa. Una caja con llave y una caja fuerte. Las únicas pistas son una grabación y un diagrama del sistema de método de Hong Kong. Pero cuidado, hay algunos números escondidos. Y justo cuando tratábamos de descifrar el código, se acabó el tiempo. Uno solo cuenta con 45 minutos. Pero la verdad es que el laboratorio del Dr. Alfa es el juego más difícil, al punto que solo tiene una tasa de éxito del 10%. Quedamos con ganas de intentarlo nuevamente. La próxima vez no pueden jugar en la misma sala. Tienen que hacerlo en otra. Tenemos varios temas, como la fuga de la cárcel, otros lidian con laboratorios y este es sobre el Hong Kong de antes. Desde que las puertas del local se abrieron en noviembre, más de 7.000 personas han jugado. Los dueños dicen que para mayo abrirían dos locales más. Primero planeamos expandirnos a China, Macao y otros lugares en Asia. Posteriormente podrían venir otros países. Y por qué no, total, el deseo por huir del estrés es universal. Patricia Wu, CNN Hong Kong, China.